Sabes bien que lo nuestro no puede ser Que esto es más que una fantasía Espero que lo puedas entender Y los mensajes de textos que borras cuando te escribo Luz negras guardado en tu pecho No quieres ningún testigo Ay, 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 tu número de teléfono es un desconocido Solo nos vemos de noche cuando todos están dormidos Amor prohibido Quiero quitarte la ropa, mi niña, y morder tu boca Quiero saber si me quedo contigo Mañana estarás conmigo Mi amor prohibido Ay, ay, ay La semana que pasa estás ausente Más nadando contra la corriente Espero que me puedas sorprender Los corazones desechos jugando a los escondidos Yo no sé qué me has hecho Ya no puedo ser tu amigo Ay, ay, ay Tu número de teléfono es un desconocido Solo nos vemos de noche cuando todos están dormidos Amor prohibido Amor prohibido Quiero quitarte la ropa, mi niña, y morder tu boca Quiero saber si me quedo contigo Mañana estarás conmigo Mi amor prohibido Ay, ay, ay Mi amor prohibido Ay, ay, ay Tu número de teléfono es un desconocido Solo nos vemos de noche cuando todos están dormidos Ay, amor Amor prohibido Quiero quitarte la ropa, mi niña, y morder tu boca Uh, yo quiero saber si me quedo contigo Mañana estarás conmigo Oh, oh, oh Mi amor prohibido Ah, oh, oh, oh Oh, oh, oh Amor quoted Mariah Amor boutique AmorTell Gracias.